Hola que tal nuevamente amigos, soy TF Coyote F1 y aquí les traigo en esta ocasión otra noticia más en relación con el mundo de la Fórmula 1 y bueno, esto tiene que ver con el piloto monegasco Charles Leclerc porque Charles Leclerc revela su Green Team para correr en alguna versión de las 24 horas de Le Mansi bueno, como sabemos el piloto oficial de escudería Ferrari en la Fórmula 1, el monegasco Charles Leclerc estuvo presente en el regreso de la prestigiosa marca automotriz italiana a esta famosa competencia de resistencia de automovilismo hace ya algunos meses que fue su especial versión centenario que se saldó con un triunfo para la automotriz de Maranello y bueno, sin más que decir vamos a hablar un poco de aquello, bueno, como sabemos el piloto monegasco Charles Leclerc es desde hace varios años uno de los pilotos de carrera más talentosos del momento que logró sorprender en su temporada de debut en la Fórmula 1 para ascender en su segunda campaña a escudería Ferrari al lado de un Sebastián Betel a quien derrotó desde el primer momento y bueno, ahora en medio de los resultados decepcionantes de escudería Ferrari luego de la crisis iniciada en el año 1022 el piloto monegasco se concentra en liderar un equipo, una escudería Ferrari a la ansiada lucha por los campeonatos aunque eso no priva al piloto monegasco de asomarse a otras categorías del deporte motor y bueno, con esto el piloto monegasco estuvo presente el reciente mes de junio en el retorno de escudería Ferrari a las 24 horas de Le Mans que en su versión centenaria se saldó con una trepidante competencia y glorioso triunfo para la firma automotriz alemana que no competía en el mundial de resistencia desde el año 1973 o sea, desde hace 50 años y bueno, ya en su momento el joven corredor monegasco fue preguntado por su intención de competir en esta prestigiosa competencia de automovilismo resistencia a lo que el piloto oficial de escudería Ferrari se mostró bastante favorable como un reto futuro ahora acerca de la posibilidad de hacerlo formando equipo con su hermano también piloto de la Ferrari Driver Academy, Arthur Leclerc Charles reconoce que es una idea que ya ha manejado o sí, muchas veces, eso reconoce el compañero del piloto español oriundo Madrid, Carlos Sainz en la Fórmula 1 que sin embargo enfría las posibilidades de que todo lo relativo a este sueño pueda suceder en un futuro bueno, eso es definitivamente algo que quiero hacer con mi hermano algún día pero no sé si va a suceder eso resalta el piloto del número 16 completando su Dream Dream con un tercer integrante y bueno, Antonio Foco también es parte de la familia Ferrari es uno de los mejores amigos si crecimos juntos ya está entrenando para que llegue algún día eso revela el actual subcampeo mundial de Fórmula 1 que incluye en su trío a su compañero de la Ferrari Driver Academy en el camino a la categoría reina y bueno, una senda que se llevó a Antonio Foco a la Scuderia Ferrari en el World Endurance Championship de ahí su experiencia a la que se refiere el mismísimo piloto Monegasco y bueno, así para Charles Leclerc el hecho de poder competir en las 24 horas de Le Mans con un equipo bastante familiar haría mucho más especial competir en la competencia reina del mundial de resistencia aunque por el momento todo es un sueño en su posición y bueno, veremos si es posible si nuestros planes funcionan porque todos estamos en diferentes categorías pero tal vez algún día eso reza el mismísimo piloto Monegasco para concluir acerca de su equipo ideal para participar en las 24 horas de Le Mans y bueno, con esto me despido adiós, camifuera, chao